Música 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 Levantar Sosa, enganchó Sosa para Zurdo Pero le manda con la diestra de cabeza La saca bien parado Jorge Benítez Es el número 4, entra Daria Lo van a empujar, cuidado, viene el centro atrás Gol lo justo El número 6, la sacó Benítez Justamente se está Batallini Viene centro De cabeza La sacó Benítez Música Busco en salgo A descontar Que si quiero voy Decime lo mejor Y lo peor Deja que yo me entero Y lo que quiero es que pises Sin el suelo Y busco Busco Y lo que quiero es que pisen Sin el suelo Y lo que quiero es que pisen Sin el suelo Y lo que quiero es que pisen Sin el suelo Y lo que quiero es que pisen Sin el suelo